La vida se define en una decisión El mundo se prepara a la revolución Banderas en el aire y sube la emoción Un juego se convierte en una religión Sube la respiración, lo siento por dentro Solo tengo una misión, fuerte como el viento Vuela como el aire, este sentimiento Corre y corre la pasión, juega con el corazón Corre y corre la pasión, juega con el corazón Juega en la pelota, mira y toma nota Que este compatriota, de la tierra flota No existe derrota, todo se alborota Los pies en el suelo y en el suelo en la pelota Dale como un, solo hay una misión No hay talento sin flow, soy un mano millón La furia del león, grita en una ovación No se gana con excusa, aquí se gana con sudor Sube la respiración, lo siento por dentro Solo tengo una misión, fuerte como el viento Dale como un, la furia del león Corre y corre la pasión, juega con el corazón Corre y corre la pasión, juega con el corazón Corre y corre la pasión es Just a day, tumult live la estrollo No hay Kabatete y Yeah, we rise like a phoenix, put the sky up in the air and show the good vibes slow Yeah, we record our vibe just up, me and my team keep winning This is my favorite moment, we came from the ground and now we Oh, 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 oh Corre, corre la pasión, juega con el corazón Corre, corre la pasión, juega con el corazón Corre, corre la pasión, juega con el corazón